Redes Sociales Redes Sociales Redes Sociales Redes Sociales Va a seleccionar la fecha, las condiciones de uso, horarios, va a generar la reservación y el administrador autoriza o no el uso de estas áreas, buscando que toda la comunidad pueda participar y tener un orden. Pero entonces el administrador en este caso es el que tiene que estar en contacto con ustedes, contratarlo para a partir de ese momento administrar todos estos usos, los usos de suelo, las áreas comunes, en fin, la cantidad de servicios que proporciona, en este caso un departamento, o cómo es que se acerca esta persona para poder desarrollar esta plataforma. Ok, bueno, el administrador se pone en contacto con nosotros para que generemos usuario y contraseña, se genera una capacitación en la cual ellos van a cargar por medio de un layout toda la información que utilizan, cuotas de mantenimiento, la parte de áreas comunes como te mencionaba y puede generar todo el proceso administrativo de su gestión. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, en el caso de que hay un adeudo? Si hay una persona que genera un adeudo en alguno de los servicios, ya sea agua, predial, luz, servicio de mantenimiento, ¿cómo aparece o cómo el administrador puede salir adelante de esto? ¿Ustedes le dan una capacitación sobre cómo usar la plataforma o cómo funciona? Efectivamente, nosotros los capacitamos por utilizar la plataforma, sin embargo, tienen un ranking de morosidad en donde vas a visualizar la unidad, los meses que tienen atraso, así como la cantidad que se debe cobrar en el caso de cobranza. ¿Tiene un costo esta plataforma? ¿En dónde la podemos bajar? ¿Cómo la podemos encontrar? Ok, nos pueden ubicar en www.comunidadfeliz.mx. Aquí cualquiera de nuestros asesores va a poder atenderlos. Perfecto. Comunidad Feliz es una plataforma para que ustedes... Sabemos que son muchos problemas los que de repente se presentan en diferentes edificios, departamentos, condominios, etc. Hay muchísimas veces fuera de nuestro alcance morosidades y adeudos que con esta plataforma ustedes están evitando que suceda y vivan de alguna manera y durante mucho tiempo prolongado, un tiempo prolongado, las personas y los vecinos en buen ánimo, ¿no? Es correcto. Muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Ahí está entonces la información. Pero bueno, antes de despedirnos, por supuesto, no podemos cerrar si no lo hacemos con broche de oro. El sistema informativo de Canal TBC tiene una nueva imagen y además también de la sonora santanera de Fernando Olivares que el día de hoy, en compañía con Rocío Banquels, dan a conocer Recuerdos de Oro. Es una producción que a minutos de darse a conocer ha causado una gran expectativa. Se trata, por supuesto, de grandes éxitos que interpreta la gran Sonia López y también que siguen hoy en día en el gusto de todos los que saben de la buena música. Por eso, aquí en vivo, en el sistema informativo de Canal TBC, damos la bienvenida a Rocío Banquels y también a la nueva imagen de la santanera de Fernando Olivares.